¿Se va a reforzar esta selección con algunos jugadores que tengan de origen salvadoreño o nacionalizar para hacerla más competitiva? Hemos platicado con el presidente Carrillo, el presidente de la federación, la necesidad de ver otras opciones. Por ahora estoy muy contento con el grupo que hemos venido manejando, la base del grupo. Sabemos que hay jugadores que lamentablemente se nos han lastimado, como el Ruso Flores, como Brian Tamacas. Y Alas, Jaime Alas, pero confiamos en que pronto estén recuperados, sobre todo el Ruso, los de Tamacas es a más largo plazo. Y como tú dices, ir viendo otras opciones, pero por lo pronto, Tom, vamos a mantener la base del grupo que hizo las cosas bien ahora en esta etapa anterior de FIFA. Así como está el ranking de FIFA, jugar con selecciones más competitivas, sudamericanas, se arma doble filo, porque si perdemos nos restan puntos. Sí, aunque nos restan no tantos puntos, como nos pasó lamentablemente con Bermuda en algún momento y luego con República Dominicana, que nos restó muchos puntos por estar muy por debajo de nosotros. En esa situación nos podríamos ubicar si nosotros tenemos posibilidades de jugar el próximo año con selecciones de mayor jerarquía o mejor rankeadas con nosotros, pues vale la pena el riesgo, ¿no? Porque si logramos tener un buen resultado, los puntos son mucho más que los que podemos perder en caso de no ganar el partido. ¿Cuántos partidos ha pedido Carlos de los Cobos de preparación? Bueno, por ahora vamos a terminar el año con estos partidos oficiales del próximo mes de noviembre, pero yo creo que como mínimo debemos tener de dos a tres partidos y si lógicamente terminamos en primer lugar del grupo, podremos ascender a la Liga A y eso nos va a tener ocupados en marzo y en junio para buscar el campeón de la Liga de Naciones. Profesor, ¿cómo se encuentra Juan Barahona que salió lesionado en el partido último de la Liga de Naciones? No, yo creo que más que nada salió, fue algún cansancio el que tuvo, porque nunca tuvo reporte por parte del médico de que se haya lesionado. Y bueno, profesor, el balance de estos partidos que se lograron las dos victorias, no se recibieron goles en contra y ¿qué le pareció el funcionamiento de los muchachos? Bien, bien, creo que en los dos partidos nuestra selección tuvo buenos momentos, en ciertas, también hay que señalar que los rivales a veces te dificultan el accionar, es natural, es normal, pero el objetivo era ganar, creo que nuestra selección ganó con merecimiento porque fuimos mejores que los rivales y lógicamente esto nos permite mantenernos vivos en nuestra lucha para llegar al hexagonal de manera directa. La última, ¿qué detalles consideras se pueden mejorar o se tienen que corregir para los dos partidos en los que se tiene que ganar en condición de local? Con paciencia, yo creo que estos dos partidos que vienen vamos a necesitar tener tranquilidad, como lo hemos venido manejando, que el equipo tenga tranquilidad, que esté siempre bien posicionado dentro del terreno de juego y que aparezcan las virtudes de nuestra selección, que es la tenencia de la pelota. Hoy tenemos posibilidades de tener más frecuencia de llegada, que ese también es un trabajo que debemos realizar y eso nos permita tener más posibilidades de hacer goles.